Una familia se enfrenta a la rebelión de las máquinas, algo así como en Terminator con la Skynet pero animada. Por eso hoy, a pedido de nadie, la familia Mitchell vs las máquinas. Aquí tenemos a la familia Mitchell, al padre Rick Mitchell, Linda Mitchell, Aaron Mitchell y nuestro protagonista, Katie Mitchell. Ah, y al perrito Monchi. La cosa comienza con Katie quien es aceptada en la universidad. Y antes de irse, comienza a llevarse mal con su padre y su padre para arreglarlo al otro día, cuando Katie se tiene que ir, le cancela el vuelo y todo para que no viaje y que viaje con toda la familia. Y Katie como no le queda de otra, se va. Mientras tanto, en las industrias PAL, el dueño presenta un celular con patas o robots que hacen todo lo que vos les pides y se despide del celular inteligente que creo mandándolo a la mierda. Y como es de esperarse, el celular se enoja y comienza a controlar a los robots, comenzando así la revolución de las máquinas. Y algo muy importante es que Rick siempre anda con un destornillador, que es más, les regaló un destornillador a cada miembro de su familia, recuerden eso para más tarde. Mientras que la familia Mitchell se encuentra viajando, todas las máquinas comienzan a secuestrar a todos los humanos del mundo. Ellos ven como estos llegan y se ponen a pelear contra los robots. Al final los Mitchell se salvan de pedo y en eso aparecen dos robots defectuosos y como están defectuosos, vuelven a obedecer a los humanos. Katie les pregunta cómo hacer para detenerlos y los robots les dan un pendrive que deben conectar en un centro comercial que está lejos para poder desactivar a todas las máquinas. Así que la familia Mitchell ahora debe dirigirse hasta ahí, pero afuera hay muchísimos robots buscando a todos los humanos para llevárselos. Pero, de pedo, termina llegando hasta el lugar para desactivar las máquinas. Problema resuelto. Luego de esto, el celular se entera del plan de la familia Mitchell y hace que todas las máquinas se enfrenten contra ellos para pelear contra toda la familia. Y uno nuevo empieza. En eso, las máquinas que acompañaron a la familia son salvados por Linda Mitchell. Los robots no entienden por qué hace esto, pero se terminan encariñando con la familia. Katie estaba por desactivar a las máquinas, pero justo, justo se queda sin internet. Bueno, lo intentamos. Así que ahora tienen que ir al cuartel general donde está el celular. Llegan al cuartel general y para entrar se disfrazan de robots. Pero todo sale mal porque secuestran a la madre y al padre y encima rompen el pendrive para destruir a las máquinas. Aaron y Katie vuelven afuera. Mientras tanto, Rick saca el destornillador y salva a su mujer. Mientras tanto, afuera los chicos crean un plan para poder entrar de nuevo y colocan al perro al frente del auto como escudo. Y como los robots no saben distinguir si es un perro, un chancho o una rebanada de pan, se enloquecen y explotan. Logran entrar, pero todo nuevamente sale mal. Pero Rick coloca un video que Katie grabó del perro y enloquece a todas las máquinas. Pero en eso, Aaron es secuestrado y la madre libera el ultra instinto. ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Me encanta! ¡Buenardo! Al final, logran tirar el celular a una pileta, aunque gracias al perro, este se cae en un vaso con agua. El celular se desactiva y libera al resto de los humanos. Al final, la familia lleva a Katie a la universidad. Luego vemos como se llaman a cada rato, además de que los robots ahora viven con ellos. Ah, y también vemos que Aaron se puso de novio con la vecina. Ah, sí, porque a la vecina también le gustan los dinosaurios igual que a él. Fin. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.